Hola a todos, bienvenido a mi canal, yo soy Rolando y hoy voy a hablar sobre mis Top 5 películas. Pero primero quiero decir que mi video anterior de este agarro 89 vistas, gracias a todos. Voy a continuar haciendo videos en español y en American Sign Language porque esos son los idiomas que uso. Oh, pues inglés también, pero ¿quién quiere hablar inglés? El español es muy romántico y suena muy bonito. Y en inglés es solo todo. Hay un tren de avión que viene. Y yo siempre pensaba que era un tren de avión, como un tren de avión. Tienes que estar miedo de este tren. ¡Oh Dios mío! En fin, continuamos con mi lista de mis películas favoritas. Y como siempre, la lista no va a tener un orden específico. Solo quiero compartir con ustedes películas quizás que no han o no habían visto. La primera película que quiero hablar es sobre The Apocalypto. Apocalypto de Mel Gibson. Y... Oh, yo soy un fanático... Fanático de... ¿Fanático? ¡Fanático! Sí, fanático de Mel Gibson, perdón. ¡Fanático! Y... Este película es un buen recuerdo que había gente aquí en los Estados Unidos o en las Américas antes de los europeos. También es un película muy místico. Allí puedes ver cosas místicos en los ojos del protagonista. Ah... Y... Las cosas místicas miraban muy real porque eran real para ellos. ¡Fanático! 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 ¿Sabes qué estoy diciendo? Y también... ¿Qué más? Y... También la película enseña que los indígenas no eran tan salvajes. Eran humanos como nosotros. Tenían chistes como esa escena cuando el indio grande ponía polvo de chile aquí. Así... Para tener un bebé. Y todas en la vía estaban riendo cuando él salía de su casita gritando. ¡Ah! ¡Fanático! 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 Es una película muy fantástico. Y auténtico porque... Por el uso de idioma. Tienes que verlo. La siguiente película es Oh Brother Where Art Thou Me gusta esta película Porque Es muy chistoso Puedes ver como Un parodía De Esa cuenta de Homero ¿Cómo se llama? ¿Iliad? O algo así, yo no sé Leer por placer Siempre ha sido una ocupación minoría Yo sé un poco De esa historia Pero yo sé que este Es como un parodía De Homero Me gusta mucho porque Es una Epopeya Moderno Pero también viejo Porque el tiempo es En el 1930 Y Los Aquí Los personajes Los personajes Aquí Encuentran Iconos De esa Tiempo Como Babyface Y Tommy Johnson Thanks for the lift Sir My name is Tommy Tommy Johnson How you doing Tommy? Say I haven't seen a house out here for miles What are you doing out in the middle of nowhere? Well I had to be at that there crossroads last midnight To sell my soul to the devil Sí Es como un tributo Que las historias pueden ser Intemporal La próxima película que quiero hablar es de John Wick No John Wick 2 o 3 Pero solamente John Wick Porque Trabaja Asi mismo No tienes que ver El siguiente Puedes ver John Wick Y es suficiente Me gusta esta película Porque Juega con tu imaginación ¿Quién es John Wick? ¿Quién? ¿El f***o nadie? ¿El f***o nadie? Es John Wick En el principio Puedes ver que es un hombre Normal Viviendo soltero Con su perrito Y luego Un hombre Un joven Ruso Viene a joder John Wick Y Y su motivo O la enfoca En esta película Es muy claramente Él quiere vengar Su perrito Es una historia Es una historia muy simple Pero trabaja bien Tienes que verlo Y Keanu Reeves Hace su propia acción Yo creo También Es fantástico Lo recomiendo Y también Es auténtico Por el uso De idioma Me encanta Películas Que usan Un idioma En vez De un dialecto Pero hablando inglés ¿Qué es eso? Verlo El siguiente Pulp Fiction Oh me gusta Pulp Fiction Mucho Porque esta también Juega con tu imaginación ¿Qué está dentro De la maleta? ¿Oro? Algunos dicen Que es La alma O el alma De Marcellus Wallace Pero quien sabe ¿Estamos felices? Vincent ¿Estamos felices? Sí, estamos felices También Hay mucho Suspenso Y no es En el orden Cronológico Me gusta Eso mucho También Porque cuando Ves En la primera En la primera vez Vas A ser Un poco Confundido Pero Cuando sigues Viéndolo Vas a entender Más Y más También Es un Pues no es Tan simple Pero también No es Muy complicado No sé Tienes que verlo ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, hermano Estoy bastante F*** F*** De estar bien ¿Qué? El último Película Que quiero mencionar Es el Shape of Water Me gusta Guillermo del Toro Porque es Un hombre Practical Porque usa Efectos Practical We knew We were creating An elemental River God So it needed To be beautiful And it took Two years To design One year To execute And I must say It's perhaps One of the most Beautiful creatures Ever committed To film Y Es una Es una cuenta De hadas Moderno Y original No vas a encontrar Esta historia En libros Es de la imaginación De Guillermo del Toro ¿Cuándo pensaste De esta idea Para este filme? ¿Era una cosa recente? No, no Empezó cuando Yo era seis Y cada sondaje Nos íbamos a la iglesia Y luego Escuchamos películas Y a seis Estaba escuchando Creatures De Black Lagoon En TV There is a similarity Between The Creature And The Creature Swims underneath Julie Adams Y yo thought What a great love story I was six I thought I'm sure It's gonna end well The Creature Is gonna come out Well But it's a Home Invasion movie They killed The Creature At the end Of the movie Yeah, right Es una cuenta De hadas Moderna Pero también Siente viejo Porque Es en el tiempo 1950 Es muy bonito Y Otra vez Auténtico Por el uso De idioma Lengua de señas Y ruso So what if he's alone We're all alone The loneliest thing You've ever seen Well you just said it Right You just said it You called it a thing It's a thing It's a freak I can understand you Calm down God Calm down Nunca vas a mirar Una Cuenta de hadas Así Nunca Es muy Fantástico Ay Perdón que miro Oscuro Es porque El sol Está bajando Ya está Terminado Mi lista De mis Películas Favoritas Espero que Ya habían visto Por lo menos Uno de Estos Si no Verlos Ahora Todos Todos estos Tienen Algo En común Yo creo Es por el Místico Porque Ay me gusta Películas Que tienen Mucho Misticismo Misticismo Existe Only because Ignorance Existe También Mucho de estos Películas Juega Con tu Imaginación También Puedes Dar tu Interpretación Son Películas Que Representa El Humano No Yo no sé Esa Era mi Interpretación Puedes Verlo Por Como Quieras Y Si quieres Abajo En los Comentarios Pongan Que son Tus Películas Favoritas Porque Yo quiero Saber Me gusta Haber Películas Yo quiero Descubrir Más Y con eso Gracias Hasta luego Más ¡Joyan, you old-timer! ¡Joyan me, my son! ¡Joyan! ¿You work for the railroad, Grandpa? ¡I work for no man! ¿Got a name, dear? ¡I have no name! Bueno, eso puede ser la razón que ha tenido dificultad de ganar de empleo. En el mar de competitivo de comer... ¡You seek a gran fortuna! ¡You tres que son nigh en chame! ¡You will find a fortune! ¡No, it would not be the fortune you seek! ¡But first! ¡First, you must travel a long and difficult road!